Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de comunidad. El día de hoy tenemos un invitado especial y también mandamos saludos a Jorge Rivero, que no nos va a estar acompañando, pero bueno, bastantes temas en la mesa. Yo soy Luar, sí, recuerde seguirnos a través de las plataformas digitales como Radial 314 y, por supuesto, si nos está siguiendo en la transmisión en vivo a través de Facebook, por aquí nos pueden dejar los saludos o también los comentarios respecto a los temas que estaremos abordando. Recuerde que nos seguimos a través de la radio y la televisión del estado de Morelos. Hugo Tenorio es nuestro invitado especial. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a comunidad. Yoshi se quedó varado en el carnaval de Yautepec. Lo estaremos alcanzando pronto en el de Tepalcingo, así es que ya estará la siguiente semana con nosotros. Pero hay buen contenido, ¿no? Esta semana, un fin de semana, el pasado intenso en cuanto a cartelera musical, estaremos hablando de eso, la cobertura de un concierto, ¿no? De ahí en el Centro Cultural Teopanzuelco. Así es, cada vez la cartelera cultural se diversifica más, hay públicos para todos los espectáculos, lo cual nos da mucho gusto porque ha sido un proceso de mucho, mucho tiempo. Pero bueno, esta semana también tuvimos el aniversario de la llegada de la World Wide Web, que es un espacio, una infraestructura que nos invita a conectarnos a través del Internet y a conocer información respecto a muchos temas, no solamente aquellos que tienen que ver con la academia, sino conocer también las culturas a través de esta plataforma. ¿Cómo te ha ido en este tiempo de poder conectarte a la web? Justo hace un par de semanas veía el gorrito que le pusieron al dinosaurio que aparece cuando estás navegando en Chrome y no tienes Internet, que también inclusive puedes jugar con él cuando no tienes Internet, hay como una especie de cosas que han pasado en los últimos 20 años. A mí me tocó todavía este crecimiento entre la década de los 90 y los primeros años ya en el siglo XXI. Obviamente es muy diferente lo que se vive el día de hoy, recuerdo en su momento, estar todos los que usábamos el Internet todavía hace 10 años, 2008, 2009, que el MySpace todavía era algo importante para muchos, sobre todo los amantes de la música. Justo 2008, 2009 fue la llegada de Facebook y que es lo que sigue predominando prácticamente las redes sociales al día de hoy. Antes se exigía más la cuestión de la libertad de información, ahora tenemos que estar luchando por la cuestión de que la información sea verificada o no, esto de las fake news y todos estos asuntos que nos atacan en cualquier red social, llámese Instagram, Twitter o Facebook. Así es, en 30 años ha cambiado muchísimo la forma en que nos acercamos a los contenidos y como tú lo mencionas en la actualidad, ahora tenemos un exceso justo de información, lo que de pronto no permite acceder a fuentes confiables y tener una información bastante precisa. Twitter creo que en ese sentido ha hecho un gran papel en cuanto a la información de manera inmediata que nos logra acercar a propuestas con una investigación real. Creo que hemos dado grandes pasos, creo que nos ha acercado, que nos ha dado una oportunidad de conocernos y también de generar movimientos a través de Internet, pues nos da esta posibilidad de comunicarnos en colectivo y creo que eso es muy, muy importante. Incluso muchos de los proyectos que ahora se hacen a nivel de las artes o de la academia utilizan mucho estas plataformas para poder crearse. De pronto sucede que elaboran proyectos y no se conocen, todos lo hacen a distancia, solo fijan un punto de encuentro después de tantos meses y logran concretar esa práctica o ese proyecto. Pero bueno, nos ha abierto a muchas posibilidades, lo celebramos por supuesto, pero no ignoramos que existe una brecha importante todavía en el acceso a las comunicaciones por términos económicos o geográficos. Hay todavía comunidades que no están conectadas o que no tienen las posibilidades de tener como tal un servidor o simplemente podríamos hablar de alfabetización digital. No creo que todavía hay una brecha importante que es necesario abordarla. El siguiente punto para México, obviamente como país, sería eso ahorita que lo menciono, es la cuestión de la cobertura. A pesar de que las compañías telefónicas nos dicen que tenemos datos en todo el país, datos o SMS o llamadas que ya no usamos tanto, la cuestión es que sí, no. O sea, se va la señal, uno se da cuenta si viaja a la Ciudad de México cualquier día de la semana, llegando antes de la pera, se queda uno incomunicado como por aproximadamente 10 minutos. Esos son ahora sí que las barreras a vencer, yo creo, para la siguiente década y también a corto plazo. Ya en la cuestión de información va también muy ligado de los medios de información. La semana pasada todos supimos a través de Twitter, también ahorita que lo mencionabas, la caída, bueno, ya el cierre de la oficina a nivel México y también pega a Latinoamérica de The Huffington Post. Esto también porque las compañías o los medios de comunicación privados durante mucho tiempo atrasaron precisamente los mismos medios de comunicación en este país y es ahora cuando el futuro nos está alcanzando. Quisiéramos que siguiera, por ejemplo, lo de verificado MX, que fue muy importante durante las pasadas elecciones. Desgraciadamente solamente tuvo una vida efímera, fueron alrededor de dos semanas, un mes, en lo que se contabilizó toda esta cuestión, cuestión de las votaciones, las elecciones históricas de este país del año pasado, pero una oficina como esas, obviamente al ser una ONG necesita de recursos y era muy difícil. Eso por el lado de las ONGs, ahora por el lado de los medios privados, como puede ser esta oficina de The Huffington Post, perdón, que está cerrando, ¿no? Eso quiere decir que hay una crisis a nivel medios de comunicación que ya le está pegando, especialmente a México, precisamente por este atraso que tenemos, no solamente en Internet, sino en cuanto a medios de comunicación. Y que, bueno, fue algo que se dio sobre la marcha, porque yo recuerdo quizá a finales de los años 90, a principios de los 2000, el acceder tanto a contenidos que tienen que ver con la música o el cine, pues se hacía de manera ilegal, digo, en la actualidad todavía se sigue haciendo, pero en ese sentido justo las compañías privadas, pues dieron un gran paso importante en lanzar propuestas streaming, tanto de video como de música. Entonces ya el contenido se puede consumir con una suscripción, que eso significa, en términos económicos, una gran entrada para estas empresas privadas. Pero bueno, lo pirata tampoco deja de funcionar. Hay muchísimas plataformas que han estado cada vez más revisadas y las tumban, ¿no? Pero también, pues bueno, son ahí una forma de consumir contenido cultural. El siguiente, bueno, no guerra, sino el siguiente brecha la tendremos este mes de marzo. El próximo 25 ya lanzó Apple su invitación para nuevo contenido. En este caso no serán nuevos ordenadores ni nuevos teléfonos. Se está hablando de una nueva plataforma también de streaming. Digo, ya están a la cabeza más o menos compitiendo con Spotify en la cuestión musical. Ahorita, quien va a la cabeza en la cuestión de streaming de películas, sabemos que es Netflix, lo tenemos que mencionar. Netflix está siguiéndole los pasos en menor tiempo, Prime, pero el anunciar también por parte de la compañía de La Manzana este nuevo servicio que estará ofertando a partir de este año, obviamente vendrá a revolucionar todo para todos este mismo 2019. Pues bueno, nos gustaría mucho leerles, así que déjenos sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter o en Facebook y también en Instagram para que nos dejen ahí cómo es que ustedes se relacionen con el Internet. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque a la hora de generar contenidos, pues tendríamos que pensar también como usuarios, cómo es que nos gusta consumir, qué páginas tenemos abiertas al mismo tiempo, cómo nos gusta ver el video, la música o también los textos breves a más profundidad, las noticias. Los piolines. Los piolines también. Eso también es un gran, gran tema que tiene que ver con la alfabetización de los medios, el acceder a contenidos reales y cómo tenemos herramientas o tenemos la capacidad también de ir buscando esa información que es real. Pero bueno, déjenos sus mensajes, nos gustaría mucho leerles. Nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos acá. Quédense con nosotros en comunidad. Y ya estamos de vuelta en comunidad. No olviden escribirnos a través de Radial 314 y también de visitar esta plataforma para que conozcan contenido que tenemos ahí respecto a producciones cinematográficas, música, festivales. Pueden ahí encontrar artículos de su interés y también proponernos algún tema que ustedes estén interesados. Seguimos, seguimos con los temas. Hugo Tenorio, este pasado fin de semana estuvo bastante movido. La escena musical dio mucho y también los públicos que se acrecentan. Tuvimos ahí la oportunidad de asistir a dos eventos. Así es, el sábado y aparte ya se da cada vez más seguido que de repente haya dos buenos eventos la misma noche, la misma fecha aquí en Cuernavaca. En esta ocasión no podría ser la excepción. La maga tuvo a Riosentí de visita. El regreso también de los chicos de Ampersand que se habían ido al Cono Sur, pero también ya por el lado del rock and roll estuvo el regreso de Red ahí en el foro alternativo de Pete. También con un par de bandas de apoyo, Burning House y los chicos de Holy Rat. Lleno total en esta noche para esta banda que es un rock más duro, que también tiene que ver con el regreso de esos sonidos para este 2019. Así es, sí. También en la maga estuvo bastante lleno con las personas participando. Además, la maga, pues bueno, es un espacio bastante íntimo que permite la interacción con los artistas que están en escena. Y como bien lo menciona, se presentó Riosentí y los chicos de Ampersand que presentaron material de su nuevo disco que estará moviendo a través de plataformas digitales. Y por ahí llevaban playeritas, discos, tanto Riosentí como Ampersand, para, bueno, ayudarse económicamente a seguir haciendo estas giras que siempre se hacen de forma independiente. Y a veces es un poco complicado costear lo que necesitan para moverse. Justo los chicos de Burning House, Quiero No Ver Horses y los All Wave están promocionando unas playeritas para que la escena local, los consumidores, pues ahí apoyemos un poquito a que puedan irse a otros municipios y a otros estados a compartir su música. El 23 de marzo, ¿no? Tocan los All Wave también ahí en la Ciudad de México, en el Caradura que resulta ser como el beat de allá. Ahora sí que en el Caradura no es otra cosa más que el foro de rock and roll que quedó también después de este reacomodo de escena en la Ciudad de México. Estarán tocando, aparte presentando el video de técnica para que vayan guardando esa fecha. También se vienen otros festivales, este 2019, importantísimo, lo que sucede en materia de cultura musical en el estado de Morelos, para que también lo estén tomando en cuenta, bandas de renombre internacional presentes el próximo mes de mayo en este país, en este estado. Así es que ahorrarle y ponerle también más dinero al marramito. Así es, pendientes para ver cómo va a estar la cartelera de Diversa. Y también el día domingo tuvimos la oportunidad de estar en el Centro Cultural Tepanzolco porque desde Colombia nos visitó Canalón de Timbiki. ¿Qué tal te la pasaste? Muy, muy bien. Estuvimos ahí desde temprano ahora, desde que se montaba todo. Recuerden, hubo transmisión a través de la radio de Morelos, pero podrán revivir el concierto a través de la televisión durante este mes de marzo para que también lo estén tomando en cuenta. Combo de música maravillosa que llega desde Colombia. Estuvieron hablando sobre sus tradiciones, las canciones también que iban, desde el sabor de la música, los colores, los ríos y todo lo que tiene que ver con el folclor colombiano, hasta obviamente hay una serie de acomodaciones, por decirlo de algún modo, en materia musical, ya que ellos por lo regular también, aparte de tocar música tradicional, son músicos de estudio. Y lo cual eso habla de que están inmersos un poco por aquí y por allá de lo que sucede no solamente de nueva cuenta en la música tradicional colombiana, sino en la música de avanzada. Han participado, por ejemplo, con artistas como Bomba Estéreo, que es esa fusión entre música electrónica y también música colombiana de tradición. Y Nidia Góngora, que es la voz principal de esta agrupación, también ha tenido la oportunidad de participar con Cuántic. Entonces, habla de una proyección a nivel internacional, pero también una preocupación porque los sonidos de la cultura se conozcan en distintas partes del mundo. Y además, algo que sucede en México es que Colombia es bastante diverso y sus regiones hablan también de los espacios geográficos, lo que hay alrededor, los ríos, los mares, los bosques, en fin, es tan complejo y es tan amplio como México que las músicas también se identifican con las regiones que se habitan. Así que estuvo bastante interesante. La gente se paró a bailar, no lo pudo evitar, y cosa que nos da mucho gusto porque para eso son los conciertos, para eso es la música, para disfrutar, para conocer y darnos la oportunidad de llegar hacia otros sonidos y a otras culturas a través de la música. Pero les vamos a dejar una probadita de lo que estuvimos viviendo allá. Vamos a escuchar algo de Canalón de Timbiki. Vamos a acompañar a todos los maritos, ¿eh? ¡Tap, tap! ¡Gracias! 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 De vuelta ya en el último bloque de Comunidad, esto se ha pasado bastante rápido, agradecemos mucho sus mensajes y por supuesto la participación que tienen a través de las plataformas digitales. Vamos a cerrar con algunos temas, Caifanes estrenó nuevo material, Hugo, ¿qué nos cuentas? La canción se llama Heridos, estuvieron presentándola durante las dos semanas pasadas solamente a medios obviamente selectos, aquí pudimos escuchar la canción, desgraciadamente no podíamos más que hablar de esto, pero ya el pasado viernes estuvo en plataformas digitales, se puede escuchar ya en cualquier momento, obviamente ahorita ya todos escucharon de que va Heridos esta nueva canción de Caifanes, que regresa aparte con una gira también para este 2019, este fin de semana es el Vive Latino, todos estarán hablando de esta canción, estarán hablando de Fobia, de Santana, de Javier Batis, que estarán en la edición número 20 de este festival, obviamente un regreso esperado por todos sus fans después de 25 años, los vaivenes también de Saúl Hernández, el vocalista de la banda que pasó por malos momentos después de haber tenido problemas con su garganta, y bueno ahora estamos viendo que si es posible nueva música, ya decidirá también la misma gente, la misma fanaticada, si esto se vuelve un clásico para la banda o no, y a ver qué pasa con el resto del año y Caifanes. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Crees que si hagan clic con esta agrupación? Pues mira, si hay algo interesante también que comentar sobre cuando uno va a ver a Caifanes en vivo, que han sido ya varias veces, algunos los hemos visto uno o dos veces, hay gente que va cada que toquen, por ejemplo en Cuernavaco, en Ciudad de México, los van a ver una y otra vez, es que pues llevan a esas nuevas generaciones, ¿no? Los hacen escuchar la música también parte de este rock mexicano que también fue o tuvo un sello distintivo durante finales de los 80, principios de los 90, y veo que sí hay cierto interés de ver cuál será el futuro del rock and roll hecho en este país. Lo que sí tenemos que mencionar es que no vemos una nueva escena fuerte a nivel nacional, por decirlo de algún modo. Hay grupos en Monterrey, hay grupos en Guadalajara, cosas que están sucediendo en Tijuana, pero muchos añoran precisamente que pase lo mismo que pasó en los 80, en los 90. Yo no lo veo ahora sí que viable, aunque sí veo ciertos esfuerzos que hay, ¿no? Lo sucede aquí en Morelos, sucede en la Ciudad de México, obviamente en Guadalajara. Uno puede perderse cualquier fin de semana en Guadalajara o en Tijuana, inclusive, y encontrar sin mucho esfuerzo lo que está sucediendo con las bandas locales de rock and roll, que no tenga que ver con cover, sino rock and roll hecho de manera original. Bueno, yo creo que tiene que ver con la descentralización justo de los consumos culturales, porque hace muchos años todo estaba concentrado en la Ciudad de México. Ahora las agrupaciones se han dado la oportunidad de que en la localidad puedan explorarse distintas sonoridades y que ahí pueda salir una escena bastante fortalecida, ya no solamente en la Ciudad de México, sino en las diversas ciudades que estabas abordando. El siguiente paso será crear una red a nivel nacional justo de estas experiencias locales, ¿no? Ya veremos en un par de años cómo es que apunta la escena nacional hacia el exterior de la República. Y en otros temas les queremos compartir la convocatoria de Colectivo Tomato, que es una iniciativa de, pues, distintas proyectos artísticos. Uno de ellos es Ciudad Mural, donde invitan, hacen una convocatoria a artistas urbanos a que se integren a esta iniciativa de hacer una propuesta visual en las calles de distintas ciudades. En este momento se encuentran en Mexicali, que por cierto están participando dos chicos que se han formado aquí en Morelos y que, bueno, ya está abierta la convocatoria para que se vayan a Nuevo León. Así que vayan a checar en redes sociales como Colectivo Tomato para que conozcan todos los detalles de esta convocatoria. Iniciativas importantes, ¿no? Justo hablando de Internet y de la Triple W, donde, pues, funciona justo para crear este tipo de redes, ¿no? Lanzar convocatorias a través de estos medios y que artistas de distintas ciudades, de distintas partes de la República, bloguen acceder a esa información. Muy bien, pues, ahí está la convocatoria. Recuerden también visitar radial314.com para que tengan más información. También, si van este fin de semana al VIVE, pues, ahí nos platican también cómo les fue en esta experiencia que ya cumple 20 años. Atentos también a este festival del que ya les estamos hablando para el mes de mayo aquí en el estado de Morelos. Toda la información también la siguiente semana a través de radial314.com. Así es, y está la Feria del Libro aquí en el estado de Morelos, aquí en Cuernavaca, en Cuatlán del Río, en Tepoztlán y en Jujutla. Se están llevando a cabo actividades en torno al libro, no solamente presentación de editoriales, sino también cuentacuentos, música, actividades con niños y niñas, y también para las juventudes. Es una gran oportunidad para que padres de familia o educadores se acerquen a conocer material que puedan compartir en sus espacios de todo tipo y para todos los gustos. Así que también ahí la recomendación, vayan a la cartelera cultural del gobierno del estado para que conozcan más detalles de esta Feria del Libro, que ya son 11 años de esta iniciativa que me parece muy importante fortalecer para que cada año pues haya más propuestas no solamente de editoriales ya fortalecidas, sino de editoriales independientes, que también es necesario tener una red, un vínculo con las propuestas ciudadanas. Y bueno, ahí las recomendaciones en cuanto a actividades que hay aquí en el estado de Morelos. Llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en esta transmisión de comunidad. Recuerden dejar sus comentarios a través de las redes sociales o también si están siguiendo la transmisión en vivo a través del Facebook de Radial 314 por ahí nos pueden dejar sus comentarios. Hugo, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos aquí en la siguiente semana. ¿Quién sabe? No. Ya regresan, Yoshi, la siguiente semana también para platicarles cómo les fue o cómo les fue en el carnaval de Iautepec. Nos vemos en Tepalcingo. También recuerden, temporada de carnaval es todavía en el estado de Morelos, así es que no pierdan detalle de nada de lo que sucede en cada uno de los municipios. Yo los dejo con música, recomendación también por parte de comunidad. Aquí está Angelique Kikyo, Born on their Punches, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!